Bienvenidos a Misión Posible, este espacio que creamos en Telemedellín buscando contagiarlos a ustedes de las ganas, del amor, de cada uno de esos proyectos en los que han dejado los emprendedores toda su pasión y su entrega. Porque es que definitivamente cuando uno decide emprender es un camino en el cual uno debe tener dedicación, levantarse temprano, demostrarle mucho amor a ese hijito que viene en camino y precisamente cuando hablamos de hijos, cuando hablamos de esos emprendimientos chiquiticos que se cuidan y que se cuidan y que se van viendo crecer, pues tengo que darle la bienvenida a este emprendimiento tan maravilloso que nos acompaña el día de hoy, Saida Accesorios, bienvenida. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí para enseñarles los productos de mi emprendimiento. Claro que sí, es que cuando los emprendimientos se convierten en esos proyectos de vida, cuando se convierten en definitiva como en esos proyectos que nos llevan a estudiar, a prepararnos, a crecer con ellos, yo creo que se convierten más fuerte cada día porque se convierten en esa razón de ser y precisamente ese es tu caso. Sí, ese es mi caso, inicié diseño de joyas en el Sena, entonces era ese hijito que tenía desde hace mucho tiempo y entonces acá tengo todos los accesorios, los materiales son en acero, son debidamente cuidados, entonces iniciamos con esa parte y ya hoy gracias a Dios nos encontramos muy contentos ya con nuestros productos ya en la mano. Me surge la pregunta desde que conocí tu emprendimiento, y es si, pues estudiaste diseño de joyas, muchas veces uno se prepara buscando ser empleado, ¿cómo tomaste esa decisión de voy a ser independiente, voy a emprender? Pues si tengo la habilidad, tengo ahora la preparación, pero además el talento de hacer joyas, ¿cómo me voy a ir por ese camino de ser independiente? Sí, inicié, el emprendimiento fue más bien familiar, o sea, como haciendo mis productos y se los iba enseñando a mis familiares, cuando ya vimos que sí se podría empezar a vender, ahí fue ya donde iniciamos con este sueño, ya gracias a Dios hoy nuestros accesorios se encuentran en España, en Estados Unidos, entonces hacemos ese tipo de envíos y así fue como nació una idea familiar y ya decidí seguirlo sola para empezar, pues como abrir caminos y ahí vamos muy bien, gracias a Dios. Zahida, en ese término que tú dices de abrir caminos, que no es fácil, que muchas veces uno, pues se levanta con ese miedo de si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y digamos con esa seguridad que tú has tenido, pues has logrado abrirte ese camino de poder llevar entonces tus accesorios a otros países. Para todos los emprendedores que están en casa hoy, que de pronto han tenido esos miedos, que han tenido esas dudas en su talento, en lo que ellos hacen, ¿cuál es ese mensaje y cómo Zahida logró llegar a otros países con su talento? El mensaje es creer en sí mismo, o sea, dejar los miedos, saber a lo que te puedes enfrentar, entonces hoy día a todos esos emprendedores les digo que solo las ganas, el soñar y el no tener límites para esos sueños. Es que cuando los sueños no tienen techo, pues uno definitivamente puede volar alto y llegar hasta Europa o hasta muchísimos otros países. Ahí desde el momento de comenzar a mostrar los accesorios, comencemos a contar de qué están hechos, en qué son inspirados. Mira, estos son hechos en acero, entonces nos gusta mucho el colorido, la vida y el que tenga esa marca diferenciadora, entonces mira estas candongas, las tenemos también en estos colores, entonces ya por ejemplo, este te sale con cualquier tipo de vestuario y las puedes utilizar con tenis, con botas, entonces siempre vas a tener ese factor diferenciador en tus accesorios. Todos los materiales que manejamos son acero para una durabilidad más del producto. Muy bien, mostremos otros diseños de los que tenemos en la parte de atrás, por aquí tenemos unos que son como tejidos. Sí, estos son hechos totalmente a mano, ellos llevan pues un poco más de elaboración, entonces lo que te decía, es dar como ese brillo, esos colores, estos accesorios que tengo, los hice yo misma, entonces son los que más han llamado la atención por la forma en que se hace y bueno Daniela, igual aquí vamos, entonces la idea del producto es cuál, como te digo, son hechos a mano, entonces por ejemplo, este lo tenemos acá, este es el exhibidor y hacemos lo siguiente, o sea, ya como se lo entregamos a nuestro cliente final, míralos acá, no pesan nada, son muy livianos, entonces hacemos, por aquí tenemos, gracias, entonces los guardamos acá, siempre cuidando pues de que el material, de que no se nos vaya a arrugar, es con mucho cuidado, yo quiero que me prestes un momento ese empaque, porque quiero resaltar algo, y es que cuando decías que esto se convirtió en un proyecto personal, en un proyecto también familiar, pues te tomaste el trabajo de desarrollar toda una línea de la marca, ¿cierto? Entonces cómo me va a diferenciar, con esos detallitos sutiles, pero además, como es una marca personal, en la cual tú te preparaste, que pusiste en ella todo tu talento, vemos entonces por aquí, que está el loco de esa ida, y que vemos que es muy colorido, vemos a una mujer muy feliz, que es muy sonriente, que le gusta el color, y que en su marca, se ve plasmado lo que es ella, entonces si vemos además, que el logo es una mandala, ¿cómo decidiste que iba a ser una mandala? ¿Precisamente porque va con tu personalidad? Sí, va con mi personalidad 100%, amo los colores, amo la vida, entonces eso era lo que quería, que tenga ese cliente final, entonces siempre hay como ese factor diferenciador, y bueno, con una de las ventajas, que es mi nombre, que no es un nombre muy común, entonces por eso quise que mis accesorios lo llevaran, y eso también ha gustado mucho, por la forma de pronunciar, porque es saída a mesa, entonces ya la gente me pregunta, ya diferencian el logo, entonces ya saben de qué producto se les está hablando. Bueno, y cuando hablamos de reinventarse, de recomenzar, de aprender otros caminos, pues esta mujer se convirtió en una experta, porque precisamente vemos que decidiste irte por otra línea de negocio, asumiría yo, y tú nos vas a contar tu experiencia, que fue en todo este tiempo de estar en casa, de qué vamos a hacer, cómo llegamos a otros tipos de públicos, entonces, ¿cómo llegaste a tener los detalles? Bueno, esta cuarentena, para mí también ha sido una gran bendición, porque llevó a reinventarme, obviamente con el tema de la pandemia, por los insumos, estuvo un poco quieto el tema de los accesorios, entonces quise ir más allá, y dije, bueno, siempre he tenido una habilidad para las manualidades, entonces, desde hace mucho tiempo, en decoración de fiestas, para una empresa, hace cinco años, hice una silleta, que me demoré tres días, pesaba 90 kilos, entonces fue, o sea, fue empezar como a ver que se puede trabajar con las flores, con todo lo que sea manual, y ya gracias a esta pandemia, está mi otro hijito, que ya son los regalos, como puedes ver, también hay mucho colorido, también tratar de hacer esta parte, de diferente, entonces mira, acá tenemos, por ejemplo, este es un regalo para hombre, y tenemos ahí el de mujer, entonces ya obviamente los colores se diferencian, mira por ejemplo, este soporte para el vino, entonces ya queda también la persona, con su detalle, que viene a ser esa base, acá manejamos chocolates importados, caramelos artesanales, porque también la idea, en especial de los caramelos artesanales, es darle la mano, a otros emprendedores, exactamente, y también gracias a esta pandemia, me capacité en globos, entonces cuál es la idea, de la capacitación en globos, aprender para que otro aprenda, y emprenda, y me parece muy importante, lo que haces en tu emprendimiento, porque no es simplemente hacer algo por hacerlo, es capacitarse, es ver la oportunidad de negocio en, pero además estudiar, y saber qué estoy haciendo, en este camino, considero, y siempre lo hemos dicho aquí, en Misión Posible, la importancia de capacitarse, de conocer, de diferentes temas, porque cuando somos emprendedores, somos el todero de nuestra empresa, somos el que lleva la contabilidad, somos el que hacemos, por supuesto, también toda la línea de producto, entonces es hablar, y es también conocer, qué tanto sé hacer mi producto, que tengo ya una certificación, de hacer por ejemplo los globos, y así esto me permite, dar esos valores agregados, esos detallitos adicionales, porque ahorita estaba hablando con ella, antes de la entrevista, y me decía, es que a mí me gusta, que salga todo tan perfecto, que no le dejo una puntica, sino que todo esté muy bien, que esté perfecto, porque yo sé que la persona, que lo está regalando, y quien lo quiere recibir, lo quiere recibir así, para eso me lo están comprando, ¿cierto? Totalmente, y esto nos ha traído, unas experiencias muy bonitas, porque trato de, en cada entrega, hacerlo personalmente, entonces, el ver las emociones, las sorpresas, que la gente se pone tan feliz, gracias a un producto, que le estoy llevando, entonces la gente, es muy bella conmigo, en redes sociales, me mandan mensajes, notas de voz, diciendo, gracias, era más de lo que esperaba, entonces, ese es uno de los pagos, de este otro hijo, al cual también, amo demasiado, porque me ha abierto, muchas puertas, Saida, además vemos, que son muy sutiles, digamos, que tienen clase, que se ven, digamos, no tan llenos de cosas, que de pronto, a veces se ven muy saturadas, en este caso, lo vemos, que tiene un equilibrio, exactamente, entonces, por ejemplo, en el tema de la canasta, donde dice feliz día, ahí puede ir, el nombre de la persona, puedes ir, pronta recuperación, te amo, siempre tener, ese detalle, que la gente diga, sí, justamente, era esto, lo que estaba buscando, porque obviamente, productos y regalos, hay muchísimos, obviamente, no soy, pues la única, pero si quiero formar, esa diferencia, o sea, ese wow, que digan, listo, valió la pena, haber invertido, mi dinero, en ese regalo, y para todas esas personas, que están en casa, y que quieren invertir, en tu negocio, más que invertir, es comprarse un detalle, llevarse un accesorio, hecho por ti, cuáles son esos teléfonos, de contacto, las redes sociales, mis redes sociales, Facebook, e Instagram, Saida Mesa, regalos y accesorios, el número, de contacto, 302-265-62, Saida, que significa, para los emprendedores, tener un espacio, en la televisión, tener un espacio, aquí en nuestra casa, en Telemedia, no significa, una oportunidad, muy grande, una bendición enorme, porque no sabía, que pronto, mis accesorios, y mis regalos, podían llegar a tanto, ya estar acá sentada, contigo, que sabes, que te quiero tanto, es una gran bendición, y me siento muy feliz, porque tengo, un gran, apoyo, de una persona, que siempre está a mi lado, que entonces, también eso hace, que uno se sienta, muy feliz, muy agradecido, y estar acá, estoy inmensamente feliz, bueno, gracias a ti, por hacer parte, de nuestra familia, gracias, por hacer parte, de Misión Posible, gracias a ti, muchas, o sea, por la invitación, a Andrea, nuestra productora, y este regalito, es para ti, entonces, pensé, regalo y todo, no les digo, no, pues muchas gracias, así se entrega, ya el producto, pues recibí el regalo, y el detallito, para sorprenderme, de parte de esa vida, y para ustedes, que están en su casa, para ustedes, que son emprendedores, miren, lo que ella nos decía, de esta cuarentena, aprendí, usted que aprendió, de esta cuarentena, espero que de parte, y del lado, de todos los emprendedores, que vienen aquí, a Misión Posible, tengan muchos aprendizajes, porque lo que ellos, nos dejan aquí, es Amor, Talento y Entrega, vamos a hacer una pequeña pausa, aquí en Misión Posible, pero ya regresamos, no se despeguen, Estás viendo, Misión Posible, y continuamos, en Misión Posible, porque aquí, en nuestro set, se lo tomó la primavera, sí señores, la primavera, desde Frontino, Antioquia, llega con estos productos, tan especiales, Diana, bienvenida, que seas tú, quien nos cuente, de qué se trata. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, por la invitación, la primavera, son arepas de plátano, 100% plátano, creada la fórmula, por nosotros, es un emprendimiento, que surgió, de cuarentena, estábamos, pues, tenemos el cultivo, el cultivo es propio, entonces, de estas cosas, que en el apartamento, un tiempo atrás, teníamos mucho plátano, en el apartamento, decía yo, ¿qué vamos a hacer, con todo este plátano? Empecé a hacer patacones, cuantas cosas, y yo dije, ay, yo para freír, soy como tan malita, y un día desarrollé una arepa, pero para estar en la casa, cuando llegaron los primos, ay, qué delicia, bueno, ya nos fuimos para Frontino, y nos tocó la cuarentena, en Frontino, y en esas que pusimos, y me puse a desarrollar, y dije, vamos a desarrollar, la fórmula de las arepas, para que se comporte, realmente, como una arepa, plátano, y así fue, fue algo como casual, fue algo que se fue dando, fue algo espontáneo, y dijimos, bueno, llevemos a Medellín, nosotros vivimos acá en Medellín, vamos a Medellín, a llevar unos paquetes de arepas, a ver cómo nos va, y si se venden en 15 días, pues bueno, continuamos con la empresa, montamos producción, pues resulta que en un solo día, se vendieron todas las arepas que trajimos, entonces dijimos, bueno, qué más prueba de esto, arranquemos con la primavera, el nombre de la primavera, es porque así se llama la finca, de donde viene pues el cultivo, entonces tenemos como ese, esa seguridad de lo que le estamos entregando al consumidor, es un producto cosechado con todo el amor, tenemos como todo el control que se está llevando en la producción, el cuidado, entonces es como ese plus que tenemos en la arepa de plátano. Diana, cuando son emprendimientos que nacen en medio de la crisis, en medio, digamos que con el mar no en calma, sino con olas gigantes, yo creo que es más bonito, porque es cuando estamos como en medio de toda esa incertidumbre, en medio del miedo, y poder decir, pues yo salí adelante, y en medio de todo lo que estaba pasando, pues desarrollé una idea muy bonita, porque además estoy ayudando a los productores de plátano de una finca como tal, y estás desarrollando digamos una arepa, marcando también el plus y la diferencia, porque no es cualquiera, es una arepa hecha de plátano. 100%. En este caso, entonces, ¿cómo es ese manejo? Porque digamos que es arepa de plátano verde y también de plátano maduro, entonces, ¿cómo fue desarrollar exactamente para que quedara con el gusto rico, para que fuera una arepa deliciosa? Bueno, ese fue un trabajo largo, ese fue un trabajo que inicialmente pues nunca pensamos que íbamos a llegar a eso, y fue desarrollar que la masa se comportara como la masa de arepa, que cuando vas a coger la arepa, la preparas igual a una arepa de maíz, de chocolate o de cualquier otro, entonces fue mucho prueba-error, 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 uno decía, ay, ¿será que sí continuamos? ¿será que no? Pero bueno, ya nos metimos, salgamos adelante, ese es un emprendimiento que ya es bonito, le cogimos cariño, le cogimos amor, y ya así salieron las arepas de plátano en la primavera, entonces decían, ¿qué van a hacer? ¿harinas? Nada, no, es que lo que queremos es un producto 100% plátano, que no tenga ningún conservante, ni harinas aneadas, nada, nada, entonces esa es la ventaja, y como la garantía y la confianza que uno le da a la persona que lo está consumiendo, porque si alguien es intolerante al gluten, perfectamente puede, si alguien está en una dieta o algo, el plátano es perfecto para eso, por la saciedad que da, entonces así nació, prueba-error, prueba-error, hasta que ya salió la masa como tal, porque el comportamiento de las dos es muy diferente, tanto el plátano maduro como el plátano verde. Muy bien, hablemos de las personas que se están beneficiando también de este proyecto, a mí me encanta cuando los emprendimientos, llegan al campo para apoyar a esos campesinos, que a veces no tienen la misma forma de visibilizarse, de llegar a otro tipo de públicos, entonces, además de ustedes, ¿quién más está detrás de este proyecto? ¿Quién está ya en la finca cultivando, cosechando, cuidando, eso que ustedes dicen, ese plus tan importante, que es llevar entonces la cadena de cómo va la producción, de que todo sea cuidadosamente seleccionado, cuidadosamente seleccionado, y que todo lo de ustedes tenga como esos estándares de calidad, que ustedes quieren llegar finalmente a esos paquetes de arepa? En la finca tenemos pues tres empleados fijos, fuera pues como los que vamos teniendo para el manejo del cultivo como tal, ya pues con sus familias respectivas, tenemos pues una persona encargada de todo el cultivo allá en la finca, es la persona pues como que yo deposito la confianza completa en el cultivo como tal, porque nosotros lo visitamos, vamos a hacer seguimiento, pero la confianza depositada completamente en esta persona, a la hora del proceso pues como tal del cultivo del plátano. La idea de nosotros es crecer, obvio vamos paso a paso, vamos a crecer y la idea es ir comprando a los campesinos, a los cultivadores de plátano de la región, porque realmente en Frontino nos pusimos a ver, es una región que no tiene mucha fuente de empleo, entonces dijimos dejemos la producción en Frontino, pues una opción era Medellín, bueno distribuíamos las en Medellín, la distribución es Medellín, dejemos en Frontino la producción para generar empleo en una región que realmente me puse a mirar y no tiene muchas fuentes de ingresos, muchas fuentes de empleo, entonces es como ir a dar como esa esperanza, o sea, diremos, son muy altruistas a la hora de pensar, pero bueno, vemos la primavera grande, vemos la primavera en mercados internacionales, nacionales, ya nos están llamando de Cali, que quieren distribuir en Cali, entonces es como eso, empezar a dar como una economía sostenible, no que sea algo de momento, no que sea algo que salió de cuarentena, entonces como alguien me dijo, ah, entonces es por cuarentena, no, no es un proyecto de cuarentena, es un proyecto que nació en cuarentena, pero es un proyecto de vida, es un proyecto para que muchas familias se beneficien, entonces yo veo este proyecto es grande, yo veo este proyecto es, no solamente Diana, sus hermanas, que somos unas hermanas las que tenemos el proyecto, las que van a beneficiar, no, yo digo, desde el que cultiva, el que vende, tenemos ya varios vendedores acá en la ciudad de Medellín, entonces, esa es como la idea, de que un país que ha estado tan aporreado por tantas cosas, dar como ese granito de arena a la sociedad. Y es que esos pequeños sueños de los emprendedores son los que generan esos grandes impactos, como le decía Diana, el corazón de un emprendedor siempre está pensando en cómo ayudar al otro, cómo voy arrastrando más y más, y generar esa economía que como bien lo dice ella, es una economía sostenible, los municipios de nuestro departamento es muchos, no hay esas fuentes de ingresos que son como tan viables, o no hay forma de generar empleo, pequeños emprendimientos como estos que nacen en medio de la crisis, que pueden convertirse en grandes proyectos por ese toque innovador y diferenciador, pueden generar gran impacto de empleo en esos municipios que a veces tanto lo necesitan, y que estoy segura que en este momento están muy necesitados de eso. Entonces, de felicitar esa idea de negocio que ustedes tienen, y además, esa idea de poder impactar positivamente una región, y poder impactar a una comunidad. Vamos a comenzar a hablar del producto, señorita, que sea el momento, porque yo creo que todo el mundo está, pero bueno, muestro, de qué se trata, vamos a mostrar entonces por aquí, esta, ¿qué arepa es? Bueno, esta es una arepa de plátano maduro, tenemos las dos presentaciones, maduro y verde, esta es arepa de plátano maduro, se prepara como una arepa normal, nosotros como esta arepa no tiene ningún conservante, ningún aditivo, nada, se debe conservar congelada, muy bien, para poder tener pues, dura aproximadamente cuatro meses en el congelador, sin perder sus propiedades, la preparación es lo más simple, la parrilla, la parrilla, la sartén, y también nos han dicho mucho, que la están preparando en estas ollas, que hay sí, en aceite, la disfraz, queda perfecta, entonces simplemente la sacas congelada, precalientas la parrilla, o la, o la sartén, la precalientas 30 segunditos, más o menos, y la pones ahí, y ya, es el mismo comportamiento de una arepa, por aquí tenemos entonces, el paquete de arepa, este es de plátano verde, y el de maduro, y este sería, ¿vienen cuántas arepas en este paquete? Cinco unidades, por paquete, y cuál es el valor? El valor es 6 mil 800 pesos por paquete, es un precio muy económico, aquí tenemos entonces, el paquete de arepa, quiero resaltar Diana, me parece muy importante, que a pesar de que esta idea de negocio, nació en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia, ustedes se tomaron el trabajo, y que como siempre lo decimos también, aquí es visión posible, de poder tener ese diferenciador, pues yo no simplemente voy a vender un empaque transparente, no, cuál es nuestra marca, que nos reconozcan, si es un producto diferente, que es un producto hecho de plátano, que es completamente diferente de lo que hemos consumido los antioqueños, pues entonces que también tenga nuestra marca, ¿cómo fue el desarrollo de estas etiquetas? Bueno, te cuento, cuando salimos al mercado, hace más o menos mes y medio, como estábamos en Frontino, llegamos con la bolsita transparente, impresa negrita, así dijimos, si no salimos así, nunca vamos a salir, que es el problema de muchos emprendedores, que queremos que todo salga perfecto, y la perfección nunca va a existir, dijimos, bueno, lancémoslo de una vez con este proyecto, ¿cómo vamos? y salimos con el empaque, con la etiquetita, ya después empezamos listos, la primavera es el nombre de la finca, empecemos a diferenciar la verde para el plátano verde, la amarilla para el plátano maduro, y empezamos a diseñar con un primo, con unos amigos, a mirar como queríamos que realmente se mostraran las adeptas, igual el diseño sigue mejorándose, es algo que está nuevo en el mercado. Bueno, Diana, perfecto para compartir con hogado. Nos han mandado infinidad, este producto es súper versátil, es un producto que lo puedes combinar con lo que quieras, aquí trajimos una muestra de hogado y queso, para el maduro, para el maduro nos han mandado con dips de camarones, nos han mandado carne desmechada, el guacamole, el aguacate, mejor dicho, volar esa imaginación con un producto, porque es un producto que se presta para todo, entonces las personas que les gusta la cocina, han volado y nos han mandado unas cosas, y yo, ay, en mi vida me imagino yo la arepa, por ejemplo, con camarones, la de verde, mandaron con camarones, esta semana ya fue la de maduro, y yo entonces me pregunto, ¿cuál es la mejor? No te puedo decir, es de acuerdo, todas son deliciosas, es de acuerdo como al gusto de la persona. Diana, este es el momento para que cautives a todos los televidentes, a que compren tu producto, para que se dejen encantar de esas arepitas de plátano, y para que por supuesto te contacten a través de las redes sociales, así que teléfonos y redes sociales. Bueno, los invito a probar las deliciosas arepas de plátano, se van a consumir un producto 100% plátano, son las propiedades del plátano hechas arepa, nos pueden contactar los pedidos a través de WhatsApp, al 305-324-7331, en Instagram nos encuentran como arepas de plátano la primavera, nos pueden seguir, ahí estamos montando nuestras historias, no se arrepentirán, es un producto maravilloso, que ha tenido muy buena acogida. Diana, gracias por acompañarnos. a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Como lo decía nuestra emprendedora, dejar volar la imaginación, dejar cautivarse por todo lo que está a nuestro alrededor, y es que para emprender solamente tenemos que hacer algo, sí, tomar la decisión, dejar volar la imaginación, y hacer realidad todos esos sueños, que a veces tenemos ahí, y que por miedo, no lo hacemos. Espero que este programa les haya servido a ustedes como inspiración, que tengan un feliz día, y gracias por acompañarnos. Recuerden que tienen una cita con nosotros, de lunes a viernes, a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!